Las gemas de cristal te ayudan si estás mal Y no hay complicación que no tengas solución Por eso el mundo entero hoy confía en Granate Amatista Perlaí Si te fijas con tus grandes ojos verás que ya no somos pocos Y cada nuevo amigo nos completa Nos reuniremos, comeremos pizza en paz Y amor se cree aquí Hay que disfrutar Si tú no quieres No hay por qué luchar pues ya ¡Hemos ganado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!